Bueno, sobran las palabras, vos sabés que recién veía en redes sociales, amigos tuyos, ex compañeros que también como una cuenta pendiente esto de que no se puede dar, parece una maldición Sí, ya son cuatro finales las que me toca perder, las que nos toca perder, tres seguidas la verdad que es una lástima, pero tiene que ser así, no se da y lo intentamos, lo buscamos y ya está Recuerdo la salida de lo que fue la caminata por zonamista en Chile, que estabas cabizbajo, no querías hablar hoy saliste con la cabeza en alto, es un momento para pensar ya en las eliminatorias, Rusia queda demasiado lejos ¿Qué pasa por tu cabeza? Es difícil, como dije recién, es un momento duro para realizar, lo primero que se me viene y lo pensaba en el victorio Ya está, se terminó para mí la selección, como dije recién son cuatro finales, no es para mí Que se sienten, que revean la postura, vos sabés que sos un tipo demasiado importante para el fútbol argentino, demasiado importante para el fútbol mundial como para decir, no lo sigo intentando Ya está, ya lo intenté mucho Me voy sin poder conseguirlo Abrazo Chao